Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este scooter eléctrico Lamborghini AL1 y como dice el título aquí, el toro más urbano es un patinete eléctrico bueno, como sabemos, la automotriz italiana domiciliada en Santa Cata Bolognese se apunta a la moda de los scooters 100% eléctricos con este ligero y muy avanzado patinete para moverse por las calles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la fiebre de los scooters 100% eléctricos no tiene final y cada día se ven nuevas marcas automotrices que se suman con sus propias propuestas bueno, la última en hacerlo es la italiana Lamborghini que se vinculó con una empresa especializada en este campo comercial llamada MT Distribution para crear el Lamborghini AL1 un modelo que con un aspecto bastante sofisticado como sus hermanos de cuatro ruedas y que supone el estreno de la marca automotriz italiana en este campo bueno, de hecho, su precio también va a estar a la altura porque habría que desembolsar unos 499 euros algo así como 275 millones de pesos chilenos por cada ejemplar, bueno eso sí, van a llegar como los últimos como un ligero y firme una ligera y firme estructura con aleación de magnesio que permite que este patinete totalmente eléctrico solo tenga como peso 14 kilos y todavía sí sería más capaz de soportar hasta 100 kilos bueno, más allá de esta patineta 100% eléctrica va a contar con una suspensión delantera y ruedas especiales con un diseño hecho como panal de abeja y como tamaño tendrá 8 pulgadas el manillar por su parte poseerá un display LCD para gestionar cada una de sus funciones mientras que su base va a lucir unas finas tiras de LED para mejorar la visibilidad del scooter al resto de los conductores que están a bordo de este mismo por ejemplo para la noche bueno, en la parte mecánica este Lamborghini L1 posee un motor de 350 watts que está colocado en el eje frontal que se alimenta a través de una batería de ion litio que tiene como capacidad 280 kWh no existen detalles acerca de sus prestaciones pero aunque la misma compañía se indica una autonomía homologada de 30 kilómetros y como velocidad máxima tiene 25 km por hora bueno, con este vehículo Lamborghini entra de manera definitiva en un segmento que hasta ahora es inexplorado por la compañía automotriz italiana un campo en el que ya entraron también otras firmas automotrices como la española Seat las alemanas Audi Mercedes-AMG y BMW o incluso la británica AC Cars por poner algunos ejemplos eso sí se tiene que recordar que en apenas unos días a partir del día 2 de enero no van a poder circular con ninguno de estos ni ningún otro scooter eléctrico por las aceras después de que el nuevo reglamento de circulación vaya a considerarlo vehículo de movilidad personal y por tanto están sujetos a la normativa de otras máquinas similares y con esto me despido adiós camifuera chao